La simbología dentro del fútbol es palpable en cada rincón de sus estadios. Uno entra en el templo de Liverpool y toca el DC Sunfield, o ve como el capitán de cada equipo que visita la catedral del fútbol español, San Mamés, deposita un ramo de flores en el busto de Pichichi. Una placa a la entrada de los vestuarios en el estadio del Perulla nos llama la atención. Perulla esportiva a Renato Curi. Estos homenazes son parte del fútbol, esa que no está en el terreno de juego. Una parte que nos muestra la historia nunca olvidada de un club y de su tradición. Esta es la historia de una squadra, de una ciudad, de un giocatore, que ha indossado una maglia rossa con un grifo cucito, no a caso, all'alteza del cuore, e con un número 8 sulla schiena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!